En Baja California Sur, solo una televisora no cumplió con los requerimientos técnicos que demandaba el apagón analógico para poder iniciar transmisiones de manera digital. Por lo que después de 47 años el canal 10 en La Paz salió del aire. Según información extraoficial no se logró la transición por falta de fondos.